Yo le tengo un amor gigante a esta ciudad. Lo que ahora soy, es hecho, es creado directamente de lo que yo pasé en Ciudad de México. Desde haber trabajado en la Opa de Bellas Artes, el haber trabajado después en la Condesa, en aquel momento del 2002, 2003, donde había esa ebullición de talentos que estábamos todos, éramos vecinos, todos teníamos las oficinas al lado de uno del otro, en todas las fiestas. Todo ese momento a mí me marca mucho en la forma de trabajar. Siempre hay conceptos, ideas que vienen desde la cultura huichola, de la cual mi padre proviene, mis visitas a Coyoacán. Eso siempre se va a reflejar de una manera, siempre tiene esa parte escondida. Es el inicio de mi pensamiento que después se genera para generar el concepto.